El Ayuntamiento podrá acogerse el próximo año a cuatro planes de empleo financiados por administraciones supramunicipales permitiendo la contratación temporal de personas desempleadas en el consistorio. Tres de ellos están financiados con fondos de la Unión Europea y tienen como beneficiarios a desempleados jóvenes mayores de 30 años y una parte específica para mayores de 45. A estas iniciativas se suma un plan de empleo para personas en riesgo de exclusión social financiado por la Junta de Andalucía. Y suman en total 1.700.000 los planes de empleo de la Junta de Andalucía y de los fondos europeos y 500.000 euros el de Estepona, el propio, el del Ayuntamiento. Esto va a permitir que ese 1.700.000 nos puede permitir contratar a 260 personas aproximadamente. El consistorio esteponero podrá acogerse a estas subvenciones por encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social beneficiando así a desempleados de todas las edades. Pilar Fernández Fígares ha destacado que en los últimos años se ha reducido en más de un 70% el número de solicitantes lo que es interpretado como una buena señal. Cierto es que cada vez hay menos personas que piden la solicitud para adaptarse a estos planes de empleo de exclusión social. Es un punto muy importante, bueno, también al resto de planes de empleo, pero sobre todo el más, el que a lo mejor es más sensible es el de la exclusión social y ha bajado el porcentaje de peticionarios, con lo cual es un indicativo bastante bueno de que hay menos personas que cumplen esos requisitos que están en el umbral de exclusión social. Al margen de las subvenciones, el Ayuntamiento volverá a destinar medio millón de euros de sus propios recursos para impulsar un sexto plan de empleo municipal. Y luego viene nuestro plan de empleo municipal, ese plan de empleo que pusimos en marcha en el año 2014 y desde entonces lo estamos cumpliendo. Al principio fue con más dinero destinado con un millón de euros pero es verdad que con 500.000 euros anuales nos da suficiente para poder fomentar la búsqueda de empleo activo para poder motivar a las personas que están en desempleo y que no encuentran empleo. Los diferentes planes de empleo se desarrollarán escalonadamente durante el próximo año en diferentes áreas del Ayuntamiento.